¿Cómo estáis, jugones? Bienvenidos al club, a este curso baloncestístico 2002-2003, viviendo la magia del básquet, escuchando a Aaron Jackson, uno de los reyes del country. Hay que tener música country para la victoria de San Antonio Frentaneras. Ya tenemos final, New Jersey Neves, San Antonio Frentaneras, sexto partido en Dallas, 78-90 a favor de San Antonio. Iban perdiendo por 15 puntos, 83-68 en el tercer cuarto. En esto que Popovic sacó a Sticke, a Whitehead, que no había jugado prácticamente nada en todos los proyectos. Y Whitehead cambió el partido, por eso ponemos Country Music, para uno de los más rápidos del oeste americano. Whitehead, un legendario, tres anillos con Chicago, otro con San Antonio Spence, y camino ahora de su quinto anillo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido he hecho! ¡Sensacional, de verdad! En 13 minutos, 12 puntos. 4 de 4 en tiros de 3.